5 Aterradores o Cabones que han sido captados en videos Número 5 En China, captan este enorme hoyo que fue grabado sobre las montañas por un helicóptero, del cual es bastante aterrador Número 4 En una zona rural en Chile, este enorme hoyo se abre en la tierra Las imágenes fueron tomadas desde un helicóptero Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Número 3 Este enorme socavón se produjo durante la noche, del cual todo el agua que contenía esta laguna desapareció por completo. Número 3 Número 3 Este aterrador hoyo se encuentra sobre una represa, del cual hay épocas donde el agua no corre alrededor y se puede ver lo bastante aterrador que es. Número 3 Número 3 Número 3 Número 4 Gracias por ver el video. Número 1. En Turquía, este enorme socavón fue captado, del cual no tienen idea desde cuándo se formó. Número 1. Número 1.